¡Familia del Dicho! Desde la Cafetería del Dicho nos visitan nuestros amigos de... ¡Mérida! ¡Miren nada más! ¡Caray! Presumen de ver muchísimo el Dicho, vamos a ver si es cierto. Aquí tengo varios regalitos, miren nada más, la bolsa está súper llena y si los tienen bien, se los voy a regalar. ¡Ánimo! ¿Cómo se llaman todos los personajes de como dice el Dicho? Se ha dicho, Corona, Muria... Eh... ¿Qué tal? Pepe... Eh... El Perrito. El Perrito. El Perrito Balú. Balú, ok, ok, va, va bien, va, primer pregunta bien. Ok, primer termo del Dicho, regalado. Segunda pregunta. ¿En qué año comenzó la Segunda Guerra Mundial? 1939. ¡Ah, bien, bien! Por inteligente, caray. ¿Cuántas temporadas lleva como dice el Dicho? Dos. Uno, tres, dos, uno... ¡Oce! ¡No! ¿Quién es el campeón del fútbol mexicano? Tan, 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 tan... Ahora, los Tigres. ¡Los Tigres! ¡Eso! Bien, 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 se ganó otro, se ganó otro. Vamos a dar otro termito más. Siguiente pregunta. ¿Quién canta la canción Sweet Child of Mine? ¡Globales o Roses! ¡Globales! ¡Ah! ¡Hoy viene con todo! ¡Ahí, ya le quité la tapa! ¡Nos mató mi compadre! ¡Mi compadre por participar! ¡Los queremos muchísimas gracias! ¡Mándale un saludo a Mérida! ¡Saludos a Mérida!